Buenas, mi nombre es José Rodríguez. A continuación les voy a presentar mi video para el proyecto integrativo de conceptos de mi curso de psicología de la motivación. Primeramente voy a responder la pregunta de qué es lo que me motiva a mí. Para esto elegí el arte abstracto y en todo lo que puede derivar, ya sea en la música, en la literatura, en la danza o en la pintura. Bueno, el arte abstracto se refiere al arte que no está sujeto a conceptos reales, al realismo o a cosas que son comúnmente conocidas como reales de forma que no está limitado a esos significados. El arte abstracto una vez se hace, tiene significado único para quien lo hizo y quien lo interpreta además va a significar algo específico para esa persona. Tiene una más amplia gama, una gama más amplia para empatizar. Esto me ha servido a lo largo de mi vida sobre todo para el reconocimiento emocional o para plasmar en mi conducta y en cómo resuelvo las situaciones, mis emociones siempre, de una forma abstracta, por así decirlo. Es por esto que lo elegí como actividad, puesto que una de las motivaciones de quienes harán el taller también es el arte. Y bueno, en la actividad lo que tendrán que hacer será un primer paso, plasmar en un camba de forma abstracta su personalidad, sin saber lo que tendrán que hacer después. Entonces, plasmar su personalidad de forma abstracta, para luego plasmar encima de su personalidad su motivación, igual de una forma creativa y abstracta y que se integre. Luego tendrán que conceptualizarme por medio de una frase o pocas palabras cuál es esta motivación y qué significa esto que le agregaron al camba original en sus vidas, que es su motivación. Los conceptos utilizados en esta actividad utilicé primeramente la motivación intrínseca, como la motivación espontánea que surge de las necesidades psicológicas de la persona y los esfuerzos de crecimiento que ha realizado esta persona a lo largo de su vida. Es decir, esta persona una vez con la motivación intrínseca va a actuar por interés propio, porque le gusta o por la sensación de reto que le ocasiona la actividad. Luego tenemos la afinidad, que a lo largo del video de la actividad se va a poder apreciar, como fue y se refleja la necesidad de los seres humanos de tener relaciones cálidas y relacionarnos y ser aceptados por quienes somos. Luego tenemos el involucramiento, que es un término que se refiere más a la intensidad y a la calidad emocional de una persona a realizar una actividad. Esta va a ser mayor a mayor motivación. Luego tenemos el conocimiento emocional, que habla de la representación mental que tienen las personas sobre sus emociones y sobre cómo ellas interactúan con otras emociones y lo que ocasionan en sí mismos. Luego tenemos el afecto positivo, que se refiere a la sensación cálida o placentera que se siente al llevar a cabo una actividad que nos gusta, que nos motiva. Y por último, la identidad. Es un concepto que captura la esencia de la persona desde un contexto social, es decir, desde cómo esta esencia de la persona se relaciona a nivel social. Bueno, primeramente se comenzó explicándoles los diferentes conceptos del curso, para luego ponerles la consigna de plasmar en un canva, de forma abstracta, su personalidad. Al principio hubo cierto desconcierto, pero mostraron bastante interés en los diferentes conceptos y comenzaron a ver qué ideas les surgían para plasmar su personalidad por medio del arte abstracto. Durante todo el proceso hubo bastante afinidad, pues se compartió, se vivió. Yo me dediqué a una de mis otras motivaciones que tienen que ver con el arte, que es la improvisación musical. Ellos tuvieron de vez en cuando dudas, aquí les estoy secando las pinturas, el inicio de cómo plasmaron su personalidad. Aquí la podemos ver a ellas consiguiendo plasmar su personalidad y a él en el canva. Ellos aún no saben de la segunda consigna, que posterior se les dará la instrucción. Aquí se les está dando la instrucción de la segunda consigna, la cual es plasmar su motivación encima de su personalidad, de nuevo, integrándola con arte abstracto. Ellos recurrieron a los colores, ambos para plasmar lo que les motivaba. Se les pidió que después lo conceptualizaran en palabras o frases, para lo que ella nos dijo que su motivación en las personas que lo rodean, sus hermanos y novio, amar y saber en qué se podría convertir, mientras que él nos dice que le motiva a crear, ser y conocer, además de su familia, prefiriéndose al anaranjado a su mamá, el morado a su papá y el rojo a él mismo. Gracias.